Estaremos realizando la Universidad de Guantánamo el tercer taller científico universitario de gestión de proyectos de impacto sociocultural en el desarrollo local. Una cuestión, o sea, un evento que auspicia la FEU de la universidad de conjunto con el proyecto con mochila al hombro, en función de poder lograr un intercambio de todas las universidades de Cuba y fuera de Cuba en el quehacer de los proyectos extensionistas. Y cuál ha sido su impacto en función del desarrollo local. Por eso estamos hablando de un evento que contará con 250 delegados representadas todas las universidades del país y con nosotros nos van a acompañar profesores de las universidades de Bolivia, México y Costa Rica en esta ocasión. Muchas expectativas tenemos en este taller a partir de todo el desarrollo en función del bienestar social y las experiencias que tantos profesores como estudiantes van a poder expresarse en este taller que no solamente va a estar marcado por las actividades científicas, sino también se va a convertir en todo un espacio cultural dentro de la universidad. Profe, precisamente aprovechando esta parte, ¿cuáles son los temas, principales temas que van a presentar y de ellos? ¿Cuáles son culturales? Porque ya veo un movimiento de vestuario, de usted incluso, ha tenido la oportunidad de preguntarle a los integrantes de este proyecto si están listos, si arreglaron sus uniformes. Cuéntenme, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, como bien le decía, como va a ser oficiado por el proyecto con mochila al hombro, todo el proceso organizativo del evento va a estar a cargo de los estudiantes del proyecto. Y eso es muy bueno porque eso demuestra el quehacer estudiantil en el proceso. Yo estoy hablando de un evento totalmente también cultural, porque los delegados van a tener muchos espacios culturales. Vamos a hacer una gala que les vamos a dedicar incluso a Ciudad Guantanamo y que vamos a tener en esa gala a lo mejor de lo mejor, no solamente de los artistas de la provincia de Guantanamo, como Babul, como la tumba francesa, como Locosía, sino también vamos a tener lo mejor de lo mejor de los artistas aficionados de la universidad. O sea, premios nacionales de la FEU en este espacio van a compartir con nosotros en esta gala. Así que nosotros tenemos la expectativa de que sea una gala bastante culta, pero también una gala donde presentemos el quehacer y la cultura guantanamera. Ahora, ¿cuáles son los temas principales que vamos a tratar en el evento? En primer lugar, la proyección y el impacto que han tenido los proyectos socioculturales desde la universidad hacia ella misma, pero también desde la universidad hacia la sociedad. ¿Cuál ha sido también la tarea de las cátedras honoríficas en el proceso de la gestión sociocultural? Otro tema también importante que vamos a tratar tiene que ver con la implicación de los estudiantes extranjeros en los proyectos socioculturales desde la universidad de Cuba. O sea, son generalizadas estas temáticas, igual que la ciencia y la innovación tecnológica en los proyectos socioculturales. O sea, son las principales temáticas que nosotros vamos a ir tratando en este encuentro, donde vamos a tener las experiencias últimas de todas las universidades de Cuba. Profe, ¿cuántas comisiones van a sesionar? Van a sesionar seis comisiones. Tres comisiones que van a sesionar en la sede central de la Universidad de Guantanamo, Raúl Gómez García. Una comisión que va a sesionar en el Zoológico de Piedra, otra en Caimanera y la otra en el Tercer Tenecio Oriental. ¿En el Zoológico de Piedra qué va a pasar? En el Zoológico de Piedra tenemos pensado que vaya a la comisión de las cátedras honoríficas, porque una de las expectativas del taller no solamente está marcada en que... ¿Qué va a pasar en el Zoológico de Piedra? En el Zoológico de Piedra va a sesionar la comisión de las cátedras honoríficas, porque una de las expectativas del taller no solamente es que se presenten todas las cuestiones de los proyectos, sino también que los visitantes puedan conocer los lugares históricos y culturales de nuestra provincia. Y ese es un lugar marcado en el proceso histórico de nuestra provincia. Por tanto, decidimos que esta comisión esté allí. Ellos van a estar trabajando en comisión, pero también van a hacer una visita especializada por todo el Zoológico. Bueno, tengo entendido que el día 19 en sí van a sesionar los cursos preventos. ¿Qué va a pasar? Argumentame un poco. Nosotros, con una expectativa del taller, vamos a realizar cursos preventos en todos los municipios de la provincia. O sea, van a estar realizando cursos preventos con profesores especialistas en diferentes temáticas de proyectos, gestión sociocultural, desarrollo local. Y también vamos a tener la posibilidad de que nos acompañe el asesor del ministro, donde él también nos va a abordar temáticas relacionadas con el impacto económico y sociocultural. Entonces, ¿qué expectativas persiguen ustedes? ¿Qué esperan de este tercer encuentro de carácter internacional con sede en la Universidad de Guantánamo? Nosotros consideramos que, en primer lugar, la socialización de las experiencias va a ser muy bueno para ir perfeccionando el trabajo que los proyectos extensionistas de las universidades cubanas. Yo creo que la universidad tiene una gran responsabilidad con la sociedad. Y estos son tipos de eventos que nos van a ilustrar hasta qué punto estamos trabajando bien, qué nos falta y cuáles son las principales expectativas que tenemos que tener para el perfeccionamiento del trabajo de nuestros proyectos. Creo que eso va a ser algo importante, porque yo soy de los que piensan que las universidades son como los niños, son las esperanzas del mundo. O sea, es desde la universidad donde tiene que, por obligación, convertirse en la principal promotora cultural de la sociedad. Y la principal promotora en el acompañamiento a los gobiernos, al partido, en la gestión para lograr un mejor desarrollo local. Y estos tipos de talleres nos van a dar, o sea, el impacto de ellos nos va a dar la medida de hasta qué punto estamos trabajando en ese camino. Bueno, profe, muchísimas gracias. Y éxito en este tercer evento de carácter internacional con sede en la Universidad de Guantánamo. Y éxito también al proyecto con Mochila al Hombro, que es la principal, yo diría, eje transmisor de este evento, es decir, auspiciado precisamente por ustedes, los integrantes del proyecto con Mochila al Hombro. Un proyecto de gran prestigio a nivel nacional, internacional y provincial también. Entonces, les deseo mucho éxito. Gracias, gracias. Bueno. Gracias.